¡Ataque corazón! ¡Ataque de brillo bufano! ¡Guelpe Nargol! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Se terminó, Gustav! Ya sé que no eres quien dices ser. ¡Es cierto! ¡Soy un mentiroso! Entonces, admite que planeabas comer a la familia Díaz. Sí, sí. ¿Espera qué? ¡No! ¡No quiero comerlos! Pero tú dijiste... La verdad es que no soy de Escandinavia. Mi verdadero nombre es Charlie Wood. Y soy un simple chico de Villa Baker, Landia. Nadie sabe que existe. En casa soy otra cara aburrida entre una multitud más aburrida. No es un buen lugar para un talentoso como yo. ¿Y qué hay de las llamadas? Y del hacha. ¡Y esas albóndigas! Bueno, las llamadas eran para mi repartidor de carne, pero no respondías. Repartidor de carne, déjese un mensaje. Hermano, soy yo. Vamos, necesito la carne. El hacha era para cortar troncos para el festín de hoy. Y las albóndigas, mi sueño es ser un chef. Y abrir un restaurante en Villa Baker, Landia, que usa especias y sabores. ¡Sí! Así que por eso escapé y me mudé con los días. ¿Pero por qué medías a los días mientras dormían? ¡Star! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Me huiste? Sí, vine. Y necesito contarles algo sobre Gustav. ¡Les ha preparado muchas más albóndigas! ¡Sí! ¡Éstico! ¡Albóndigas! ¡Uf! Gracias por no revelar mi secreto, Star. Si hay algo que pueda hacer por ti, sabes que estoy a tu servicio. Bueno, ya que lo mencionas, Charlie, puedes. ¡Adiós! ¡Adiós, Gustav! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, te extrañaré! ¡Oye, sal del camino! ¡Te veré el año próximo, Gustav! ¡Oh, no! ¡Nunca se sabe! ¡Adiósito! ¡Sorpresa! ¡Feliz día 51 en la Tierra, Star! ¿Una fiesta? ¿Para mí? ¿Quién quiere pastel? Lamento que tu estudiante de intercambio favorito se fuera tan pronto. ¿Bromeas? Tú eres mi favorita. Igual lo echaré de menos. Ese chico es tan... real. ¡Bonjour! ¡François! ¡Qué linda sorpresa! ¡Traje unas baguettes para todos! ¡Todo! ¡François! 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 Gracias por ver el video